Hola, soy Big Mama Monse. ¿Has oído que Jesús Luis Martín va a sacar un nuevo libro? No, no, nada de rock. Se trata de su primera novela negra. Una novela que se sitúa en Barcelona en los años 80s, con unos protagonistas que se mueven en taxi. Hay hostias, acción, sexo, música, ¿qué más quieres? Venga, pues ya les suelta la pasta porque ha organizado un berkami en el cual todos podemos colaborar. Este hombre que ha hecho tanto por la cultura, blogs, radio, televisión, organizador de conciertos, presentador de festivales. Venga ya, ¿hacemos entre todos realidad este sueño?